Cuando empezamos con Raúl y con Fede, la primera banda que armamos, que se llamaba Los Pansons, nos devolvió la alegría de poder divertirnos con la música. Eso fue lo primero. Y con instrumentos muy precarios, con guitarras españolas y un bajo que habíamos hecho con una guitarra española con unas cuerdas rarísimas, un encordado rarísimo, había que aprender a tocar de nuevo. Todo eso, como superar todos esos saltos, pequeños saltos que vimos de problemas técnicos y de problemas también, como digamos, de insolvencia económica, fueron superados gracias a la gran alegría que nos daba tocar juntos y hacer música con cualquier cosa. Y todo nos parecía que con cualquier objeto, digo, ¿no? Cosas, ceniceros. Y ese fue el espíritu, me parece, que también nos llevó también a hacer un disco de folclore y tomárnoslo, como te decía Raúl, en serio, en el sentido de que nos pusimos a componer, como si supiéramos componer folclore. Y me parece que eso es el nivel de tomarse el juego en serio, hace que logres hacer algo de verdad, me parece a mí, ¿no? Yo de chico escucho folclore, yo nací en el Chaco, en Resistencia, y iba a escuela de folclore, ¿viste? Cultivé mucho eso de chico y, ¿viste? Los tucutucos, los chalchaleros son como palabra mayor y los tenés ahí, siempre te quedaron ahí. Esos apellidos, Carabajal, Ábalos, son muy grandes en la música, hace muchos años, y tienen con qué se lo merece, quiero decir, bien ganado tienen esa reputación y uno meterse ahí es como que te da un poquito de cosita, así que tratamos de abordarlo con el mayor respeto, por eso trajimos un idóneo. Desde lo muy popular, es muy complejo para hacer una música tan popular, es una música realmente compleja de estudiar y después de tocarla bien, es otro paso, digamos, ¿no? Vos te podés aprender el ritmo del chacalero y tocarlo correctamente, pero a día que tenga sabor... Claro. Tiene una complejidad genética que no sé si se aprende, ¿entendés? Porque está Cosquín, está el escenario grande, después está la peña, lo popular, y después está el monte, hay gente que pasa al monte y canta como canta y no podés estudiar eso. Y es tremendo. Y hacen unas cosas tremendas. Ahora, por ejemplo, las presentaciones que tengan, digo, de acá en adelante, todas están abocadas a este color, ¿no? No. ¿De Demiflor o no? No, no, no. Tocamos todo el repertorio y hacemos un mix y la gente también quiere escuchar campanas en la noche y silencio. Sumamos, en realidad sumamos, no dividimos. Sumamos, es decir, si hay rock, vamos a hacer rock y mandamos dos temas de folclores porque está bueno llevar esa música también al otro lado donde no se la esperan, donde vamos a un recital de rock, hacemos una chacarera, ¿viste? Lo que suena a la chacarera es un rock and roll, la gente se prende fuego. Sí, veníamos de seis por ocho y de golpe vas al rock y está bueno. Aparte, no sé, son como dos bandas, si bien tienen eso que decíamos, digamos, como el sabor a tipitos, pero son como dos espectáculos en uno, está buenísimo. ¡Suscríbete al canal!